Me llevó un año al completo, es mucho trabajo, algo de dinero también, os animo a que hagáis este tipo de cosas porque luego te hacen sentir muy bien y encima es un proyecto que no termina con hacer la camperización, sino que luego empieza lo bonito que es viajar y disfrutarla.